Bueno, ¿qué preguntas me van a hacer? No voy a hablar del arbitraje ni del partido No sé qué quieren que les responda Señor Lordani, necesitamos de la revista Basurero Queríamos preguntarle ¿A qué hora empieza? El torneo empieza a la 1 en punto O sea, 13 horas tienen que estar todas A esa hora empieza el sorteo Bueno, lo sumo a 1 y media O sea, a esa hora arranca el torneo Si sos, empezamos por los de zona oeste Tienen la costera, pará con la foto La costera y el 406 Todos los que vienen de Morona, Edo, de todos lados Después, si sos de zona norte Tenés que llevar de alguna forma hasta Retiro De Retiro, Subte, línea C hasta Constitución Y ahí te tomás el tren roca que te deja en la estación de Bursaco A 100 metros, ahí está el playón ¡Hace 7 años! ¡Me tenés podrido! Seguridad, seguridad, seguridad Esta es la séptima edición de la batalla del oro Que en esta ocasión se va a realizar en el playón de Bursaco Porque la plaza Hussein está todavía acercada ¡Ya atrás! Entonces lo que vamos a hacer es El lunes 25 de mayo A partir de las 13 horas Arranca el evento Son 32 participantes 9 clasificados Como Dixson, Sanguinetti Mateo Que ganó en Radatilin Maurito González Que ganó las clasificatorias en la Costa Atlántica Y bueno, otros niños más Que en este momento no me acuerdo ¿Qué ha roto? ¿Cómo? Además de los campeones Los campeones de las ediciones 35 años, papá Los campeones de las ediciones anteriores Están invitados a participar Como Sturz Sarabia ¿Quién más? Maticono El Taine Pedro Arce El Migue Otra cosa No mandes inbox Tenés que venir Participar Y los primeros 15 que se anoten Que la inscripción es 40 pesos Pueden participar Otra cosa Esta vuelta hay premisión en efectivo Así que bueno Espero que todos estos datos Que le dicen De bastante Bastante importancia Y nos vemos El lunes Pedite una caja de zapatillas Con caca de perro ¡Churro!